Andan buscando al chabalo, no lo pueden atrapar Es valiente y aferrado, es odese a un federal Es que ha subido tan alto, que no lo pueden bajar El chabalo es respetado, a quien sabe respetar Pero hay quien lo ha traicionado, no se la puede acabar No vive para contarlo, no le gusta batallar Aquellos que me buscaban, hasta los que los mantengo Porque ahora ya me resguardan, si existe un buen presupuesto Me pidieron una lana, que en mi pellejo Mientras que lo protegían, el chabalo trabajaba En poco tiempo crecía, los pesados lo envidiaban El imperio que tenía, no cualquiera lo igualaba Tenía tan buen corazón, que hasta ayudaban los pobres Una escuelita donó, y no estaba hecha de adobes Era buena construcción, el porrón la construyó Para todos mis amigos, les quiero hacer un regalo Un cariño y dos palentes, son muchos, toros y rayos Y que toque la vareña, es el rey seo del chabalo Gracias por ver el video